La selección mexicana ¡No seas tonto! La selección mexicana ¡Alex Lora! ¡El Tri! A ver, vamos a checar esto ¡Véanlo! ¡Vámonos! Hablar de rock and roll en México es hablar del Tri Voceros de varias generaciones con Alex Lora a la cabeza El Tri surgió para ser la voz de muchos que callan Y muchos que creen que cambiar las cosas es posible Dueños de un estilo musical directo e inconfundible Han representado a la gente durante más de 28 años continuos Hoy, el Tri viene a divertirse a Ya Llegó Mayito ¡Y quiere virar racarra! ¡Eso es lo bonito! ¡Ya llegó Mayito! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Qué difíciles son ustedes de pelar! ¡No puede ser, hombre! Lo que pasa es que teníamos otras rolas que inventar Y estábamos clavados promocionando nuestro rol De verdad, ¿todavía sigues tolerando a Alex o qué? Gracias, banda ¿Nos sigues tolerando todavía? ¡Ah, no! ¡Pues claro que sí! ¿Sí? ¿De verdad? Hasta que el cuerpo aguante ¡Eso! ¡Mamá, pon la grabadora! ¡Está saliendo el Tri ahorita con Mayito! ¡Mami! Fíjate, hablando de tu mamá en buena onda En buena onda, sí Mira, mira lo que tenemos ¡Chequen ustedes! ¡Vámonos! ¡La grabadora! ¡Mamá, pon la grabadora! Porque está saliendo el Tri ahorita Todos conocemos a la mamá de Alex Lora Porque cada vez que le aparece en televisión Le pide que lo grabe ¿Pero ella lo hará? Pues no grabo porque no sé grabar Resulta que tengo la grabadora Pero corro a ver si lo pongo Pero no lo hago ¿Y de chiquito Alex ya sería rebelde? Era época de exámenes Y ahora no voy a presentar el examen Porque me tengo que ir a tocar Acapulco Y yo lloré, lloré muchísimo No es nada fácil hacerse de un hombre En el mundo del rock ¿Y su mamá habrá creído en él? Tantos que la intentan y no logran Cuando empecé a ver que por todos lados Iban a tocar y que había mucha gente Entonces fui a una tocada Y para terminar, su querida mamá Le manda un mensaje ¡Alex, pon la grabadora, mijo! Que estás saliendo Por supuesto que sí Es que ahora te tocaba poner la grabadora Estaba saliendo en la televisión Sí, sí, señora Le mando un beso y todo mi cariño Y que Dios me la bendiga siempre, siempre, siempre ¿Y qué tal? Sinfónico 2 Sinfónico 2 El nuevo disco ¿Qué me dicen del nuevo disco? Como siempre maravilloso Vamos a estar ahora presentando El próximo sábado Y el próximo domingo Ya se abrió otra tocada En el Auditorio Nacional para toda la banda Que es la que nos ha apoyado Y ha hecho que el tri sea lo que es Vamos a tener un ensamble de cuerdas Vamos a tener percusiones Vamos a tener sección de metales Todo el rollo Pero no vamos a tener a la sinfónica Porque la sinfónica ya la tuvimos Aquí en la tocada del estudio Pero vamos a ser felices Porque tendremos invitados especiales Rolas nuevas que estrenaremos En fin, vamos a ser felices Les garantizo Perfecto Que los que vayan Va a ser una tocada que no van a poder olvidar No, y garantizada, garantizada Porque quién no mueve el tri, caray Maravilloso, increíble Con todas sus canciones Y por cierto ¿Qué santoral tenemos hoy, Benny? ¿Qué? ¿Qué santoral? Cualquier santoral Cualquier santoral Porque hay que cantar las mañanitas A todos los que tengan Hoy su celebración en su casa Venga, el estilo tri Venga, el estilo tri Eso es todo Esas palmas Va dedicada para las pelusas Y para la banda que vino ahora Con Mayito Esa que dice Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las canta aquí el tri Oye, Alex ¿Tú conoces al más fans de tus fans? Pues, ¿quién será ese chamaco? ¿No conoces al más fans de tus fans? ¿Al más fans de tus fans? De tus fans, de tus fans Oye, ¿por qué se me está trabando el rey? Aquí está la banda de las pelusas La banda que vino también De toda la raza de Ciudad Nesa Para toda la banda Un abrazo para toda la raza De la bella república Pues, mira, vamos Te preparamos esto Vas a conocer al fans de tus fans Chequen esto ¡Vámonos! Oye, y ya si eres tan fan ¿Qué coleccionas de ellos? Digamos que Coleccionaría cualquier cosa Que ellos usaran en esta vida Y que vive el rock and roll Ropa interior de mujer No, pero o sea del tri Ah, los discos, perdón ¿Qué quiere la banda? Playeras y todos sus discos Sé que todo lo que hago Que todo lo que hago está mal Pues tengo ahí unos discos ¡Que viva el rock and roll! De la música del tri Lo que es Por eso es que hemos permanecido Rock and rolleando Durante ya casi 33 años No es el reencuentro No es que queramos acordarnos De cuando íbamos en la secundaria Y hacíamos muchos trabajos manuales No, chamacos No, 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 para nada Son 33 años en el rock and roll Gracias al apoyo de la raza Y de la banda rock and rollera Yo me acuerdo que te conocí hace muchísimos años Cuando era Chris Holtz in my mind ¿Qué pasó con los dos amigos? El gordito que tocaba la batería Y el otro Si no lo quieres hablar de ellos Shut up, baby Bueno, lo que pasa es que Uno se dedica a hacer guitarras Y el otro ya colgó el arpa definitivamente ¿En serio? No me digas No, pues allá no toca Pues allá anda Oye, pero tienes aquí una personalidad Que toca contigo, caray Me gustaría que me lo presentaras En serio El diputado Rafael Salgado Macedonio Caray, hombre Pregúntale quién se sacó el armadillo ¿Quién se sacó el armadillo? ¿Quién se sacó el armadillo? No, pues no tengo idea ¿Quién era? La motocicleta, mamá Ah, pues que se la sacó una persona Pero todavía no sabemos Si es tan grave que se le haya sacado un armadillo ¿Quién se la sacó? E hizo una película, el guerrero ¿Cómo no? ¿Quién sale la película? ¿Quién sale la película? Saben los actores internacionales Las actrices internacionales De buen ver y mejor tocar Porque el guion así lo pedía ¡No, hombre! Y nos va a decir algo del arte ¿Hay escenas así muy locochonas? Sí, es arte Arte erótico Vamos a continuar más con el trip Perdóname Estamos esperando que algo nos autorice Vamos a regresarnos Vamos a comerciales Va a cantar Romero Simpson con el Tri Y este graffiti es para él Este graffiti es para él No le cambien ¡Vámonos! Me queda más que aceptar Este 29 y 30 de septiembre El Tri despliega todo su talento en el Auditorio Nacional No te puedes perder su espectacular concierto Fónico 2 del Tri Todos sus éxitos en el Auditorio Nacional 29 de septiembre y 30 de septiembre Estoy en lo correcto Me quedo Primero Dios Vamos a ser felices Se tuvo que abrir otra fecha Porque de verdad El éxito impresionante del Tri No puede ser nada más una sola fecha Caray Por lo menos son cuatro fechas Y como ustedes querían verlo Romero Simpson Aquí con el Tri Oye Cantinero ¡Vámonos! Esas palmas van a dar Mírveme una copa por favor Quiero estar borracho Yo quiero sentirme de lo peor Quiero tomar mucho Quiero tomar mucho para olvidar Quiero ponerme hasta atrás No importa el dinero Aquí traigo para pagar Oye Cantinero A ver lo que quiero chupar Ya tengo derecho Nunca soy mayor de edad Ya soy grandecito Que se oigan esas palmas de la raza ¡Eh! 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 Oye Cantinero Ya no te hagas el rogar Él hace lo que quiero Y me quiero emborrachar Mujer que quiero Y me quiero emborrachar Con otro se fue a encamar ¡Uh! Se fue con otro miserable Claro Oígame señor ¿Qué pasó, cantinero? Y a usted nada le puedo servir ¿Y por qué no, mi querido flaquito? Este manicomio No tiene servicio de bar ¿Manicomio? Pues con razón hay tantos locos Aquí ya los viste Y no soy cantinero Soy el loquero de este hospital Con razón hay tantos locos Y es la televisión, flaquito ¡Yeah, yeah! ¡A ver, agarre, mira así! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Qué patinero, señor! ¡Dérenle una las palmas! Que por algo las han estado sientes Todos estos años, cabalos ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Qué bonito tocarle una una! ¡El fin de México, señoras y señores! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Venga, venga! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito, qué bonito! Me encanta, me encanta la idea Y vamos a seguir rock and rollando con Triggy, Alex Lora Que Dios bendiga al maestro Humberto Vélez Que nos hizo el favor de echar el palomazo Ahora con los Humberto Vélez ¡Sí, Humberto Vélez! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Que no soy como Homero Simpson ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! En la ruleta con Alex Lora ¡Venga! A Alex Lora le toca cantar hoy Con placencias del público ¿Qué les parece? Mejor que canten los tres cochinitos Pero esa línea no la trabajo Porque, bueno, sí me la sé Pero es otro rollo acá Con letras medio Bueno, a ver ¿Cuál quiere el público que cante Alex? ¡Pinchera! A ver, acá La de la moneda no se pensa Mira, aquí tenemos Aquí tenemos unas llamadas ¡Vámonos! Mira, tenemos unas llamadas Que nos van a gustar Las piedras Las piedras Y a esa la vamos a cantar después ¿Qué otra? ¡Pobre soñador! ¿Qué? ¿Cuál? Pobre soñador Pobre soñador Pobre soñador Oiga ese poro en esa parte Donde dice No siempre Las cosas son como debieran ser No siempre Se puede tener la razón Tú me haces sentir como en un juego de béisbol Me ponchas o me haces batear de home run ¿Cómo dice la raza? Tú eres como un sueño Y yo tan solo soy un pobre soñador Tú eres como un sueño Y en ese sueño nunca quiero despertar Por eso nunca los ojos quisiera volver a abrir Soñando Así es como quiero vivir Viajando Viajando Aquí vierten las llamadas Josefina Real, Rosa Castillo, Natalia Cruz, Gloria Mario Pérez, Rocío Mora Quieren que cantes triste canción Especialmente dedicada para las nenas que vinieron a esta tocadita Porque ya es medio tocadita aquí en el programa de Mayito Y hermanados en el canto que las sirenas le enseñaron a los hombres para llegar al mundo romántico Ahí fue cuando Aplausos, aplausos Ella existió Solo en un sueño Y él es un poema que el poeta nunca escribió Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor ¿Qué se oye ese coro? Chavo de Onda Chavo de Onda Chavo de Onda Venga Chavo de Onda que también la quiere No importa si es en un concierto o en una audición Yo siempre me siento contento en el revento Me pasa cotorrearme chavas cuando a las tocadas voy Yo soy un chavo de Onda y me pasa el rock and roll Pobres de los rucos Ellos no lo pueden entender Que soy un chavo de Onda y me pasa el rock and roll Eso Estas son algunas preguntas Y me sé otras No hombre que nada ¿Saben qué? Corten los siguientes programas porque nos vamos a quedar aquí ¿Ok? Nos digamos hasta hechos de la noche ¿Ok? En un momento En un momento En un momento vamos a cantar las piedras Pero tenemos una pregunta del público que les quieren hacer Chequen ustedes esto Vamos a oírla Venga ¿Puedo preguntarles a Alex o a Chela? Pues no sé que Que no se hagan tanta chispa para cantar sus canciones Que lo hubiera se apresaron mucho A Chela ¿Qué le preguntarías? Pues que no sé si Si en realidad están tan locos como Como Ajá Alex ¿Qué fue lo que le infundó para entrar al rock and roll? Sí Me gustaría preguntarles que ¿Por qué ya casi no tocan el blues de la llanta? ¿Sí te tienen las preguntas? Más o menos ahorita este chavo que decía Del blues de la llanta Pues ahora viene con arreglo sinfónico Y todo el rollo en el disco sinfónico Y ahora Primero Dios en el auditorio la tocaremos ahí Pero ya con arreglo sinfónico ¿De verdad estás tan loco como parece? Que eso se lo hicieron a Chela Que dice que es cierto que si están tan locos como parecen Locos como parecen Ajá No, un tantito ¿Más de un lado? Un poquito, dice Nada más Un corte comercial y vamos a cantar las piedras Al ratito ¡Vámonos! ¡Que viva el mundo! ¡Que viva el rock and roll! Este 29 y 30 de septiembre El tri despliega todo su talento en el Auditorio Nacional No te puedes perder su espectacular concierto Dice la familia Mendoza que Chela y Alex hacen una pareja maravillosa 100% mexicana Así Dice también la familia Hernández Pérez Que con esos ojos que se ven de tanto amor Que llenan las pantallas de las televisiones mexicanas De verdad Que son un ejemplo de pareja Dice un besito por lo menos Un besito Otro chihuahua ¡Ay mamá! Bueno, tú no eres feo Si ellos se besaron porque no nosotros ¡No! Y ya que lo tengo Y ya que no lo tengo al planeta ¿Ya vieron que dicen en su playera? ¡Mil por ciento guapo! ¿Y si es cierto? Pues es que yo pertenezco a un sindicato que dirige Choker Y dice mil por ciento guapos Dice yo me uno a ellos Fíjate nada más Y ahora los actores de hoy en día que guapos Ya no son los guapos como Jorge Rivero No, no, no hombre Esos no son guapos No, para nada Es así, parecen sus patitas como pollos Como si estuvieran montados Como si estuvieran montados en un avestruz, ¿verdad? Claro, sí Ustedes lo querían oír Piedras Rodantes Aquí, el tri ¡Vámonos! Que se oiga ese coro de la raza Que vino al programa de Mayito En esa parte donde dice Compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar Fuimos parte de la misma historia Íbamos en la misma prepa Yo se ofreció una lacra y tú eras del cuadro de honor Las piedras todas nos encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto, cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Encedimos el mismo fuego Competimos en el mismo juego Compartimos el mismo amor Y el mismo dolor Y el mismo dolor La vida nos jugó una broma Y el destino trazó el camino Para que cada quien se fuera con su cada cual Las piedras todas nos encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto, cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo Como dice la raza A brincar con la habana Las piedras todas nos encuentran Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto, cuídate Y que te bendiga Dios, no hagas nada mal Y tenemos un reconocimiento para Alex, Lora y el Tri A Chela también, vete para acá brothers, por favor Aquí está por favor Monchi Ya llegó Mayito y queríamos hablar con su servidor Otorgan el presente reconocimiento a Alex, Lora y el Tri Esto es lo que se merece más Alex y el Tri Y que sigan lo carroleando por generación, tras generación, tras generación Que Dios bendiga al sindicato de trabajadores de la música Y que Dios bendiga a Monchi y a todo su equipo Y lo vamos a comenzar el 29 en el auditorio nacional Tenemos video Porque fíjense que hoy tomó protesta mi querido Monchi Y ahí tenemos esto, que chequen ustedes, vámonos ¡Gracias!